Nuestro primer entrevistado es el licenciado en kinesiología Alfredo Acevedo. Con él hablamos de RPG. RPG, Roxana, la sigla significa en este caso rehabilitación postural global. ¿Global por qué? Porque es el método y lo puso el nombre, Philippe Suchard, es un francés que él es justamente global porque lo toma un individuo por una mínima lesión de la columna en este caso como un todo, digamos, o sea que se trabaja todo. También he hecho un posgrado en Buenos Aires justamente por esta persona que es un método que se estudia en Buenos Aires, hay que estar en Buenos Aires, que son cuatro módulos, son dos meses en Buenos Aires, con cursados intensivos de 10 a 12 horas diarias. Me contaba fuera de cámara que hay varios métodos de RPG, ¿lo tuyo cuál es? Sí, en realidad hay varios métodos de RP, rehabilitación postural. El mío es el global, Suchard, método Suchard. ¿Qué patología hay que padecer para solicitar este servicio aquí en tu centro? Mira, puede ser un problema traumatológico, un problema de escoliosis o desdeviaciones de columna. En todos los planos, sea una escoliosis común, una escoliosis compensada, una sifosis, una hiperlordosis también puede ser, una hernia de disco, una protrusión discal, ya sea en el nivel que sea, cervical, dorsal, lumbar, sacro. Puede ser por un... también se usa inclusive en insuficiencias, en incontinencias urinarias se utiliza mucho el método. También en problemas de miplejía, problemas neurológicos también se usan. Se usan en todas las edades. ¿Y los resultados en qué momento se ven? Y los resultados son por ahí un poco a largo plazo. Que lo importante acá es que van controlando con placas cada tres meses más o menos, cada dos meses, depende de la edad también, porque a veces que no se mejora, pero no... A ver, en los chicos vos podés conseguir un restablecimiento total del niño con la escoliosis o una sifosis, una patología de la columna. En cambio en los adultos por ahí lo que vos conseguís es quitar el dolor, aliviar, tener una mejor postura, alivio de todo y evitar a que esta patología siga avanzando.